hola buenas buenas sagitario hola sagis sagitario bienvenido a mi canal perla negra dorada tarot sagi bueno día nublado se ve un poquito oscuro pero bueno lo importante es que se escuche bien gracias a los que tiran buena onda los que se suscriben tiran lindos comentarios para ayudar a crecer bueno sagitario vamos a ver qué viene para vos en los próximos días es una semana que te la vas a tener que tomar con bastante calma yo sé yo sé porque cuando hago vivos en mi otro canal preguntan todo de amor la mayoría de las personas no sé que puede ser para algunos un momento importante para tomar decisiones con respecto al amor y también creo yo que puede llegar a ser un momento crucial en tu vida en este momento para que elijas bien las compañías sagitario las compañías una de las cosas más importantes en la vida es la amistad depende de con quién te juntas las primeras cinco personas con las que vos te rodeas es como vos sos sabía no es un producto de las cinco personas que con las que más 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 te juntas entonces vos con quien te estás juntando estos días pueden pasar cosas bueno mira lo que te dice la lectura ya para arrancar esto es un futuro cercano así que mira la predicción anterior que puede hablar de tu presente actual signos te salen virgo te sabes agitario un sagitario puede ser que te estés dando cuenta de esto de las amistades si me venís viendo hace un tiempo yo te vengo hablando un poco de los tránsitos planetarios no vieron que mi orientación es astrológica la astrología es una herramienta de autoconocimiento impresionante amigos bueno si me venís haciendo un poquito de caso yo siento que estás dándote cuenta de este entorno actualmente no las personas con las que te juntas por ahí no te juntas con nadie eso también da indicios eso bueno lo adaptan a cada situación te sale como un progreso en otros los próximos días abundancia va a entrar plata te dice el tarot no siento que estás cambiando la mentalidad desde una mentalidad destructiva puede ser hacia una mentalidad más constructiva de abundancia es yo te veo que vas a estar vibrando en abundancia vas a tener suerte además que el trébol el trébol acá significa con los peces ves que el trébol dice arriba sagitario bueno es tu carta sagitario viene mucha 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 abundancia de cretalo manifestarlo pero qué pasa en el amor también suceden cosas es un eje que también tienen que trabajar no cuando dije en el amor se cayó esta carta bueno tenemos una triangulación a veces puede ser la pareja con los hijos otras veces puede ser gente que viva cerca gente que se meta gente que esté ahí dando vueltas no bueno lo que sea parece ser que en tu relación acá se ve un vínculo amigos sale un hombre a su derecha salen las ratas hombre sagitario mamita querida siempre te sale algo viste en este y aparte de todo eso también sale una mujer en el futuro entonces acá pueden pasar varias cosas recordar que esto es recontra general si quieres ver tu caso particular porque después empiezan a decir que no les resuena que esto que lo otro hablamos en los vivos en mi canal secundario que estoy emitiendo en vivo a la tarde a la nochecita y te leo a vos ningún problema respondo por donaciones el canal es lux de martes tarot lux con equis está anclado en el inicio en mi canal en el inicio a nivel general salió un hombre tóxico salió un hombre tóxico las ratas es una cosa que sale siempre 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 por el sagitario sagitario no sé cómo venís de higiene no sé cómo venía económicamente no sé cómo venís con el tema de sentirte que perdés algo amigos las ratas significan ladrones las ratitas significan pérdida de algo un robo por ejemplo o que se te rompen cosas no a veces literal no es que acá hay tanto abuso de cosas y que se yo y que pone que pan pero puede ser que se te rompa algo por ejemplo si esos hombres sagitario yo te diría que guardes un billete por las dudas por las dudas ahora vas a decir no 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 que se va a romper por favor bueno no te gastes todo deja una reserva por las dudas en caso de que necesites hombre sagitario o si sos mujer sagitario estás con un hombre no te pareja se ve una pareja y entre ustedes las ratitas limpia en su casa limpia en las relaciones acá no vamos a querer una infiltrada un infiltrado en su pareja porque el 3 de corazón en miro vieron cómo salió el sol se iluminó un poco más no el 3 de corazón es esa energía de celebración de fiesta que por ahí no se va a algún lugar miran a tu pareja entendés a tu novio a tu novia bueno tenemos un hombre tóxico medio celoso el hombre rata el niño rata tenemos acá sagitario espero que no seas vos mira si sos hombre sagitario puede ser tal vez un mejor amigo entendés que te aparezca también cuando sale un hombre así es un mejor amigo un chongo o pareja marido un padre un hijo una persona muy 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 importante es en serio hablando en serio no todo es amor en esta vida y esta mujer que te sale en el futuro puede ser mujer sagitario la mujer de tu interés una mejor amiga alguien alguien que vos decís bueno en la película de mi vida aparecen casi todos los capítulos así simboliza el hombre así simboliza la mujer no bueno eso no te decía bueno te sale una mujer con plata en el futuro esto puede ser una mejor amiga que te presta plata que te da plata una mejor amiga que te tiene su negocio de su emprendimiento que te ayuda a lo que te colabora no y salió ahí miren este tarot de portugal salió un comodín bueno gracias por los regalitos que mandan que sirven para comprar velitas para comprar tarots te sale una mujer que es como un comodín en tu vida te dice el tarot en serio amigos tiene mucha plata puede ser que si vos tenés veo al hombre sagitario en crisis viste eventualmente los ratitas en serio puede significar que se te rompe algo que perdés algo no sé que gastas mucha plata no te alcanza o que no la tenés por ejemplo no viene a salvarte una energía femenina dice mujer sagitario te vas a llenar de plata si sos hombre sagitario hay dios un ratitas arriba gastos cosas que se rompen lo puedes sentir como una especie de mala suerte también no amigos aparece gente con plata en la lectura alguien que vibra como tauro virgo capricornio mira un castillo sale viene viene mucha abundancia acá aparece un hombre en el futuro que ustedes ya lo conocen vibra como tauro virgo capricornio también que son como comodines en esta situación desastrosa que está viviendo sagitario no tenemos hombres tóxicos mujeres abundantes a ver sagitario que te dicen las brujas no te puedo creer gracias por suscribirse amigos en serio gracias por los regalitos que mandan a modo de intercambio energético quiero sacar este otro a ver voy a sacar de todo un poco la carta de los secretos la carta del balance la carta del perrito guardián sagitario mira hay cosas que están destruidas eso es verdad puede ser que hayas tenido o que estés teniendo un periodo de mala suerte o que así lo sientas capaz no es tan real viene alguien del pasado a colaborarte ahora vos en este presente se te pide porque aparte acá tiene todo que ver con esto puede ser hombres con consumo problemático de todo o sea muchas cosas pueden salir no pero yo les veo un progreso es como si fuese un cambio de vibra que tienen que hacer hacer no algo has estado gestando manifestando decretando estudiando haciendo en secreto no bueno se te pide hacer un balance hace un balance de los números también de la de la entrada de salida de plata no empezó a administrarte mejor hace un balance de lo bueno de lo malo que estás viviendo en este momento y el tarot te dice que en el futuro esta persona que llega con mucha plata o una oportunidad económica alguien que vibra en abundancia o mujer sagitario vas a tener mucha abundancia te sale también que puede llegar a ser un familiar tenés un familiar guardián en el futuro que te vas a dar cuenta que te protege que te guía a ver sagitario bueno dice que tal vez no sé si te sentí un poco sola o solo no sale energía de soledad acá sale otro tipo de vibra no puede ser vínculos tóxicos una relación se ve súper complicada a ver voy a ver más que viene para sagitario en el futuro cercano sagitario hay un conflicto viste entonces al salir el lativo al salir el lativo en el presente es esas rupturas ahí aclarando un poco más eso que se rompe que está medio destruido es por ciertas peleitas que te salen conflictos te salen es como si fuese que vivís en una situación de conflicto viste pero vas a tener suerte mira el barril del chavo los que ya me ven vienen viendo significa que vas a tener suerte es una mujer que tiene suerte recuperarás tus suerte muy bien pero vas a tener que luchar bastante no o sea la verdad es como si fuese que tal vez puede llegar a estar pasando por una situación de una de cal y una de arena si no es una cosa es la otra pero vas a tener suerte y abundancia si sos mujer sagitario está soltera y por ahí tenés más de un tóxico dando vueltas si te gustan los hombres vas a tener muchas más personas porque los peces simbolizan abundancia y hay variedad de cosas de gente puedes refugiarte en familiares te dice si desconfías de un familiar de una familiar el tal te dice que esa persona si es buena para vos pero yo te veo que también este va a haber un alejamiento amigos en el amor si ustedes están conociendo con alguien o están en una relación que sale bastante destructiva empieza una nueva etapa de diversión donde ustedes van a priorizar su felicidad alejándose un poco ayer en el vivo que hice en mi otro canal salió esta carta la carta del águila que te dice que le ves vuelo que te alejes también que mires las cosas desde otro ángulo tenés el don también de resurgir siento que acá hay un nuevo inicio a nivel sentimental a nivel enérgico que tiene que ver con el alejamiento puntualmente así que sagitario bueno esta es la lectura que tengo a ver voy a sacarles un consejo no lo he encontrado voy a sacarles un consejo de hoyo zen consejo para sagitario para los próximos días que se vienen los eclipses si querés una lectura con astrología te miro bien tu carta y te respondo 5 preguntas del tarot hablan por instagram perla.negradorada.tarot amigos un video privado de una hora les mando consejos si las ratitas habla como de llanto o de que alguien llora, una energía masculina se vio claramente muy destructiva, alguien que va, viene, que no sabe lo que quiere puede haber consumo problemático de todo lo que digo yo cuidado con estas energías masculinas la lectura anterior salió también algo así si hay algo que te entristece te dice el tarot que podés llegar a en los próximos días ver algo más puede ser que en los próximos días como consejo veas algo más que no habías visto antes de esta persona que sufre o te hace sufrir tenés que estar como consejo más receptiva o receptivo en el sentido de abrirte como una flor como sale acá a las iniciativas de los demás a ver que te proponen, que te ofrecen, que es lo que quieren y aceptar sin pensar tanto nuevas oportunidades, nuevas posibilidades qué es lo que te salió esa nueva oportunidad, nueva posibilidad que te sale que es la puerta a la abundancia donde vas a tener suerte tenés que hacerlo sin pensar tanto o sea, y no tomar decisiones desde esa sensación de sentirte vacía o vacío capaz vos estás súper bien y es otra persona que toma decisiones estando vacía, vacío como consejo igual no continuá, puede ser que como consejo también te diga hacete un viaje, viajá o conoce otras culturas también liberate viene una liberación bastante importante que les va a traer suerte a veces la liberación es simbólica otras veces es literal Sagitario, te vas a dar cuenta que podés agarrar y hacerte un viaje sola, solo que podés ir a conocer gente ir a visitar amigos, amigas que podés salir de esa situación que te hace sentir como encerrada, no encerrado te vas a dar cuenta que sos libre como un águila que es la carta que salió ayer, ¿no? bueno amigos, espero que os haya gustado gracias por las suscripciones, los likes y toda esa buena onda que tiran siempre abracitos